Incomunicado se encuentra el departamento de Arauca con los departamentos de Norte de Santander y Santander, debido a unos derrumbes que se han presentado en la vía de la soberanía. Los conductores y comunidad tratan de quitar las rocas que obstaculizan el paso por este eje vial. Le han hecho un llamado a Envías, Norte de Santander, para que envíen las maquinarias y habiliten esta importante carretera. Los ganaderos del departamento de Arauca siguen inconforme con las medidas anunciadas por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, aunque hizo presencia a un funcionario del orden nacional, no les dio solución a las problemáticas que padece el ICA Regional Arauca. Solo quieren que se aumenten los funcionarios en cada municipio para que agilicen los trámites de las guías de movilización. En la Asamblea Departamental de Arauca fue aprobada la proposición que presentó el presidente de la Duma, Hernando Henao, la solicitud al Gobierno Nacional declarar la emergencia económica y social por la gran problemática que presenta la vía al llano, la que comunica Bogotá con la ciudad de Villavicencio. Estos daños de este eje vial están afectando también al departamento de Arauca. Para el precandidato a la gobernación de Arauca por el Partido Centro Democrático Roger Cisnero, el Hospital San Vicente de Arauca se debe liquidar y así acabar de una vez por todo con este cáncer y saco roto del centro asistencial. Con la liquidación se crearía un nuevo nombre jurídico para el Hospital de la Capital Araucana y así poder iniciar desde cero. Tropas de la Fuerza de Tarea Quirón de la 18ª Brigada adelantan puestos de control y presencia sobre las principales vías de los siete municipios del departamento de Arauca, también el municipio Cubará en Boyacá y los corregimientos de Zamoré, Gibraltar en Norte de Santander, quienes brindarán tranquilidad y seguridad a los viajeros de esta región del país del puente festivo. Serán 18 puestos de control, algunos de ellos interinstitucionales que estarán ubicados en las áreas urbanas rurales con apoyo de vehículos blindados y permanentes sobrevuelos, helicoportados y aeronaves remotantes tripuladas del Grupo Aéreo de Casanare.